Bien, la verdad muy contento porque... Mamá, gracias mamá. Es una fiesta democrática nuestro partido. Hicimos un trabajo de altura, de propuestas, hicimos un gran equipo. Y estoy tranquilo porque tenemos que ser, la verdad, de estar pensando a lo que nos vamos a enfrentar. Queremos un mejor Chihuahua. Vamos a enfrentar una constitucional también, una campaña de altura. Y vamos a redoblar esfuerzos. Y más que todo, voy a unir a todo el panismo de Chihuahua. Mis puertas están abiertas para todos. El equipo de Carlos Reyes hizo un buen trabajo. Lo felicito a todo su equipo y a él mismo. Y yo sé que me van a ayudar a seguir gobernando Chihuahua. Lo felicito igualmente a usted en los medios de comunicación por haber cubierto esta jornada electoral con mucha altura, con un buen trabajo que hicieron. Muchas gracias.